Oja, zig-zag, cientos, abres, muy maca, eh Esta casi el tiempo que nos pasamos puede estar un poco jodida ahora No, está más bien ¿Sí? Más mejor Está menos feo Está a tope de power ¿Qué? ¡Oh! ¡Joder! Se me ha salido una cala, me cago en Dios Ahora ¡Eh, Pariku! ¿Dónde vas, turista? ¿Qué árbol? ¿Dónde vas este? Ah, bueno, pero ese no le echas la culpa de tú, de Rapito Crazy No, 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 no le echas la culpa, pero a mí no está ahí Pero va a estar aquí Aquí tenéis, tenéis que plegar mucho para pasar por debajo del árbol ¡Joder! 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 Se me ha atado el palico, tú ¡Pedro! ¡No te vayas tan lejos! ¡Uy! ¡Que me caigo yo! ¡Que luego te pegan las piñas y no las grabo, cabrón! ¡Me llevo a Piederman ahí en el ojo! ¡Burraza! Ahora ¡Aquí a la izquierda! No, si ya te he visto ya ¡Ah, aquí arriba dices! Es que te me vas muy lejos, cabrón ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto está más escargado, eh! ¡Sí, esto está peor, tío! ¡Ah! 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 ¡Qué cargas! ¿La danza va la lluvia? ¡Ah! 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 Baja la tija. Hay mucha arañita, eh. Por allí puedes estar bien si quieres. Estoy tranquilo, que luego esto con Photoshop hago como que saltas. Y matas una paloma con la polla en el vuelo. ¿Qué no equipas o qué? ¿Pero de oscuro o de sol? Ambas cosas. Cuando hay mucho sol no puede ser. Y cuando doy oscuro no veo los baches. Yo te aconsejo una foto cromática. Vale en dinero, pero... Bueno, a la serie de 50 euros. Mira, hombre, si tienes una de oferta en plan liquidación o tal... Me voy a dejar de grabar, sí. A ver, son normales.